Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook Un saludo muy cordial, de este su reportero y su amigo Mario Guevara Aquí dándoles noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad Y pues bueno, ya que comienzan a conectarse, quiero comentarle un poco sobre mi crónica de hoy Tiene que ver con la locura de la humanidad Ustedes saben de que está TikTok, esta red social de que el presidente Trump luchó arduamente Por evitar que se estableciera en el país, no tuvo suerte y pues TikTok se logró introducir al 100% Y de hecho hoy hay millones de personas en esta red social Pues bueno, justamente en esta red social, justo hoy se hizo público, se supone Desde ayer está trending, como dicen ahí, o en alto rating, como le llaman también Un reto, un desafío que tiene que ver con crímenes Un crimen de los más atroces que puede existir Y esos son los que atentan contra nuestros niños, contra nuestros jóvenes, contra las futuras generaciones Está el reto en TikTok que hoy, se suponía que hoy iban a empezar a asesinar A asesinar, a dispararle a personas, a causar crímenes, a asesinar personas en las escuelas, en los centros escolares Y se suponía que hoy era el reto de animar a otras personas a llegar con armas de fuego Y hacer tiroteos en las escuelas, en los colegios Lastimosamente, eso causó pánico, eso causó estrés Eso hizo que muchas familias, muchas madres no mandaran a sus hijos a esas escuelas Y pues justamente, quiero comentarles que también se acaba de dar el caso en Delaware De un tipo que entró a un banco, robó el banco con una carta, con un escrito Y al salir, ahí mismo en el cajero del banco, en un cajero automático del banco Se paró y depositó el dinero que acaba de robar en la agencia bancaria O sea, ahí lo agarró la policía Pero casos como estos dejan ver que la humanidad está escasa de atención, de amor Está escasa de tantas cosas positivas Y al final, pues, la triste realidad es que esto está causando que nos dividamos más Y que los seres humanos seamos menos civilizados cada vez O sea, es lo más terrible de esto, pues, que se supone que nosotros deberíamos de ser el ejemplo de la sociedad Nosotros que deberíamos de comportarnos diferente a los animales que atacan y destrozan por hambre, por instinto Nosotros deberíamos de ser diferentes, pero es todo lo contrario Y, pues, justamente de eso, base de mi crónica de hoy, estoy aquí en un plantel educativo, justamente Donde, pues, uno de tantos, uno de los millones de plantel educativo en el país Que hoy fueron amenazados por estas gentes locas, estúpidas, hasta cierto punto Descerebradas, que utilizan las redes sociales para proferir amenazas contra otros Y esto más el caso del Delaware, o sea, tantos incidentes que nos dejan ver De que la humanidad está en decadencia, estamos de mal en peor Y me gustaría escuchar sus comentarios Me gustaría que me comenten si ustedes creen que están de acuerdo conmigo o no Pero en lo personal yo creo que deberían de ser extremadamente severos con este tipo de situaciones Personas que ocupan las redes sociales para causar terror, pánico O sea, deberían de ser acusadas como terroristas, literalmente O sea, eso debería de ser la idea, pues, pero bueno Lastimosamente la mayoría de los que lo cometen son menores de edad, jovencitos, estudiantes Estudiantes o alumnos incultos que su única intención es no estudiar ese día Que no, que suspendan las clases y por eso arman semejante desmán, semejante relajo Triste realidad Cuídense mi gente, esa ha sido mi crónica de hoy en Mundo Hispánico Hasta la próxima, les estaré dando más noticias, que Dios me los bendiga